Hola, bienvenidos en el debate sobre la seguridad de Colombia, donde estaba citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Allí, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, intervino el representante del Centro Democrático, Jaime Uzcategui, y, de una manera descarada y atrevida, llamó al presidente delincuente político. Allí, el representante Duvalier Sánchez de la Alianza Verde tomó la palabra como derecho a réplica para responderle en defensa del presidente Gustavo Petro, y le recordó que el único imputado presidencial en Colombia es Álvaro Uribe Vélez. Además, también el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al finalizar este debate, también lo cogió por su propia cuenta y le cantó la tabla. Bienvenidos a lo más trinado. De ese estilo, por allá. Bueno, acá vemos, antes de pasar al video de Jaime Uzcategui, él también escribió lo siguiente en su cuenta oficial de X. Aquí en Colombia el delito político debería desaparecer. Si tenemos un delincuente político como presidente de Colombia, ¿qué más quieren? Pregunta Jaime Uzcategui, y además agrega. Ministro Iván Velásquez pregunta. ¿Quiere que lo aplaudamos por la situación de seguridad actual en el país? No sean sinvergüenzas. Y agrega el video que vamos a ver a continuación. Y acá la respuesta del presidente Gustavo Petro para el representante de la bancada del Centro Democrático. Ayudé a que el papá de este congresista, a que estuviera libre, porque trato de defender lo que creo que es la verdad. Ahora su hijo me llama delincuente. Y cita acá la noticia del momento que estamos reportando. Vamos mejor a escuchar las palabras de estos representantes a la Cámara, donde como les cuento, estaba también citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en este debate sobre seguridad en Colombia. Bienvenidos. Por allá en la esquina no pregunto porque ya sé que me van a contestar. Y si es así, ¿por qué me igualan a mí, de igual a igual, con los peores criminales y genocidas de este país? Nos tenemos que acostumbrar a eso. Esa es la paz. Esa es la paz total. Y entonces las nuevas generaciones de víctimas, ¿qué va a suceder con ellas? ¿Cuándo vamos a escribir en este país la historia del último guerrillero, que yo pensé que era Timochenko? Ahora resulta que no, es Pablo Beltrán y el día de mañana será Iván Mordisco o cualquier otro que ustedes quieran promover como parte de un país que ya se transformó. Aquí el delito político debería incluso desaparecer en Colombia. Si tenemos un delincuente político como presidente de la República, ¿qué más quieren para decirnos que este país se transformó? Esta vida se respeta, las elecciones son libres, el presupuesto no se lo roban y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano. Debo esa reflexión y muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Duvalier Sánchez de la Alianza Verde que le va a dar respuesta contundente. Yo sí creo que acá, de este debate además lo citamos, Cambio Radical, Centro Democrático y yo como el Partido Verde. Y todos hemos podido expresarnos sin necesidad de irrespetar a la persona que eligieron los colombianos. Llamar delincuente político al presidente a los gritos, Uzcategui, le quita fuerza a la capacidad que tienes de argumentar, pero demuestra la ignorancia y la inteligencia con la que puedes debatir. Es decir, si alguien ahí en ese país que realmente como expresidente está imputado, es Álvaro Uribe Vélez, el presidente es como civil, se hizo candidato y se hizo presidente. Y él, como todos los demás, merece todo el respeto, todo el respeto. O sea, no puedes venir acá a tratar al presidente de delincuente político. ¿De verdad que es? No. Gracias, compañeros, compañeros. Porque es que está imputado. Pero está imputado. Doctor Duvalier. ¿Eso es cierto o no? ¿Es cierto o no? Termina, termina. Los argumentos, los dolores, sin necesidad de respetar ni a la fuerza pública, ni a los ministros, ni a los compañeros, y menos al presidente de la República. Gracias, doctor Duvalier. En esa lógica me leí, mi querido Augusto, un artículo interesantísimo, de esos que me siguen llegando y me envían mis profesores de España. Desafortunadamente, mis dos grandes maestros aquí en Colombia ya no viven. El viejo Sá y el viejo Álvaro Pío Valencia, hermano del expresidente Guillermo León Valencia, que eran mis profesores. Y hace una diferenciación espectacular, que en medio de este debate quiero plantearla, entre el delito o delincuente político y el político-delincuente. El delincuente político no voy a entrar en un debate a fondo, porque creo que necesitaríamos mucho más espacio, ya se está acabando el debate. Pero básicamente es el que se levanta en armas para cambiar algo que él considera injusto. Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, nos está haciendo muchísimo más daño, y algunos voltean a ver para otro lado, los políticos-delincuentes. ¿Y qué es un político-delincuente? El que voltea a ver para el otro lado, cuando en este país, el grupo financiero más grande de Colombia, reconoce, ante las autoridades norteamericanas, que ha entregado sobornos por 24 millones de dólares. Y como que no hubiese pasado absolutamente nada. Grupo Avalso mata. Mata el que no hayan responsables reales por el robo a reficar. Mata las inversiones que hicieron en el meta para una refinadora y para una procesadora de palma que nunca funcionó. Porque todo ese dinero se lo están quitando a la gente. Y en la medida que se lo quitan a la gente, no creamos las condiciones económicas para que se acabe la guerra. La guerra tiene algo, no todo, pero tiene mucho que ver con pobreza y con desigualdad. Y esos políticos-delincuentes le hacen un daño terrible al país y no es el presidente de la República. Por la paz y como el señor Alberto Giraldo recorría los caminos del Cauca, el arzobispo de Popayán, y con Samuel Silberio, buscándole una salida y ayudamos a concretar algo que para mí le ha servido al país, que fue sentar en Huellas, Cauca, Montaña de Caloto, y posteriormente en el Tolima, y luego en Santo Domingo, al gobierno con la insurgencia del M-19, porque se hizo un proceso de paz. Y a fe que esa organización armada entregó, no entregó, hizo dejación de las armas. Y han cumplido. Y yo soy de los que creo que hay más valor en dejar las armas que en tomar las armas. Y Gustavo Petro ha sido coherente y consecuente con su lucha política. Y no puedo quedarme callado cuando en este escenario se trata de mala manera a un hombre que le cumplió al país. Y jugó en la democracia. Y denunció, como ustedes lo saben, las malas relaciones de algunos miembros de la fuerza pública que no de todos, con el paramilitarismo. Y que hoy está preguntando qué pasa con la investigación de aquellos 16 o 18 mil denunciados por los propios paramilitares como que financiaron esa guerra que mató a tantos seres humanos en Colombia. Y ha tenido el valor de no solo denunciar eso, sino de intentar, por la vía de la democracia, de la palabra, del discurso, llegar a un espacio de poder para comenzar a cambiar cosas. Probablemente vamos a cometer muchísimos errores. Pero dijo y habló de reforma agraria y en el primer año ha comprado el doble de tierra que el gobierno en cuatro años, el pasado gobierno. Y todavía estamos muy cortos para llegar a nuestras metas. Y cuando presentamos unos proyectos que buscan justicia social, los argumentamos. ¡Claro! Hay críticas. Las recibimos, debatimos aquí en el Congreso. No venimos a ganarnos los votos del Congreso por mecanismos distintos al del debate y la convicción. Y eso es lo que estamos haciendo. No me parece prudente que se le dé un tratamiento al presidente como el que se le quiere dar. Y como ministro y miembro de este gobierno, así con el respeto que nosotros tratamos a nuestros contradictores, cuando hacemos un debate pedimos el mismo respeto, el respeto que se ganó Gustavo Petro cuando tuvo el valor de dejar las armas. Dejar las armas es un acto de profunda valentía, con el que también estuvo usted. Porque los buscamos y les pidimos que lo hicieran. Y nosotros como ciudadanos, como demócratas, como políticos, no podemos seguir destilando discursos de odio, diciéndoles a la insurgencia, ¡dejen las armas! Y cuando las dejan, sentarlos aquí para insultarlos. Bienvenido a la democracia y quiero escuchar sus ideas sin que estén respaldadas por la fuerza de un arma. Eso es lo que piensa este gobierno. Bueno, ahí está el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que también pertenece al Partido Liberal. Y como dato curioso adicional, allí en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en este debate que se realizó el día de ayer, miércoles 23 de agosto del 2023, en el Congreso de la República de Colombia, en esta Comisión Primera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 congresistas de la bancada de gobierno del Pacto Histórico y no los vi, creí que los iba a ver, por ejemplo, a Jorge Alejandro Campo defender al presidente en su derecho a réplica ante lo que dijo el representante del Centro Democrático, Jaime Oskategui. También está acá Pedro José Suárez, también pensé que iba a hablar David Racero, no lo vi hablando, Gabriel Becerra Ñáñez, Eduardo Giovanni Sarmiento, tampoco habló Alirio Uribe Muñoz. Ahí están los representantes a la bancada del Pacto Histórico que no participaron. Tuvo que salir el representante de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, como ustedes los vieron, y el ministro del Interior, Alfonso Prada. En este debate también estaba citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y sobre lo que dijo Duvalier Sánchez, que al parecer Jaime Oskategui lo estaba negando, pues aquí la revista del uribismo, la revista Semala, de la directora Cliqui Dávila, había titulado y no ha podido eliminar ni ocultar la noticia, que dice, judicial, corte ratifica imputación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El alto tribunal rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está aquí con su carátula imputado. Y además también la misma revista tituló, corte suprema de justicia ordenó caza por cárcel para Álvaro Uribe Vélez. Acá dice, la sala de instrucción de la corte suprema de justicia ordenó imponer a Álvaro Uribe Vélez detención domiciliaria. Deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesar. Píldoras para la memoria, datos que no se han podido ocultar ni tapar con cortinas de humo, como es tradicional en los medios de la desinformación tradicional en Colombia, pues la revista hace mala para que no haya duda. Además, asuntos legales también lo ratifica la corte constitucional, ratificó la calidad de imputado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y así, si ustedes buscan, encuentran hasta la página oficial de la corte suprema de justicia. Dicen, su titular, corte suprema ordena detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe, 4 de agosto del 2020, por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Cosa que no ha pasado con el presidente de la República de Colombia en estos momentos, o por lo menos en este año que lleva de gobierno. Y para finalizar con la noticia del momento, los titulares de los mismos medios de la desinformación tradicional dicen, el país ayudé a que el papá estuviera libre, Gustavo Petro, ante las críticas del congresista José Jaime Uzcategui. Y el espectador dice, Ministro del Interior pidió respeto al presidente Petro tras declaraciones de un congresista. Luis Fernando Velasco le respondió al representante José Jaime Uzcategui, quien llamó delincuente político al primer mandatario. Y la misma revista hace mala, el pasquín de Cliqui Dávila, dice el presidente Petro, le responde a José Jaime Uzcategui, luego de llamarlo delincuente. Entre comillas citan las palabras del congresista uribista, perdón, de el presidente Gustavo Petro, que dijo, ayudé a que el papá estuviera libre. Y ahí, con esta noticia, nos despedimos deseándoles, deseándoles un feliz fin de semana en Colombia. Quien les habla, Cristian Valencia, agradeciéndoles por darle me gusta a este video, por compartirlo, por suscribirse en el canal en YouTube y en Facebook, y además por sus valiosas opiniones en la caja de los comentarios que vamos a leer a continuación. Muchas gracias por su atención. Chao.